hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial actualizado del jailbreak de por vida check rain que ahora es compatible incluso con todas las versiones de ios 12 que ves en pantalla también soporta todas las de ios 13 e incluso todas las de ios 14 este jailbreak es solamente compatible con estos dispositivos que ves en pantalla y lamentablemente aún no hay solución para lo que ves acá arriba los que tienen un procesador a 11 es decir el iphone 8 y el iphone 10 debido a que en ellos hay que estar yendo a configuraciones y estar yendo a la parte de seguridad del touch id face id y tenerlo desactivado no hay otra forma de estar realizando el jailbreak para estos dispositivos yo en lo personal no lo recomiendo pero si lo quieres hacer acá están los pasos otras cosas a mencionar que la técnica que te voy a mostrar hoy día viene de parte de estas mismas personas que estuvieron hace un tiempo atrás hablando de esta funda boot mail la que nos permitiría aparte de estar cargando con 4000 miliamperes adicionales nuestro dispositivo a estar haciendo el jailbreak de check rain desde allí sin la necesidad de un computador pero por ciertas cosas de la empresa en particular esta funda no llegó a buen puerto pero toda la investigación que ellos realizaron la liberaron y la han actualizado para que podamos estar realizando el jailbreak con su herramienta a través de una unidad usb y ahora te voy a mostrar cómo se hace con este programa así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción está en la página oficial de gel mate que necesita solamente una unidad usb de 200 megabytes y lo siguiente a realizar es ingresar a descargar todo lo que es esta herramienta tal como aparece acá en esta página de descargas vamos a bajar y tenemos la siguiente que están disponibles la que es punto hizo en la que va a ser utilizada con este programa rufus que es absolutamente gratuito el requisito es que estés ocupando la última versión que va hasta ahora que es la versión 3.13 y lo siguiente opción que tengo para estar bajando en la imagen de echer esto te va a servir con el programa valena echer que ya hemos utilizado en otras oportunidades así que simplemente presionamos ahí en hizo y esperamos a que comience la descarga con total libertad de velocidad y sin anuncios en todo caso te voy a dejar mi carpeta de google drive también para que puedas estar descargando cualquiera de estas versiones pero obviamente la que yo te recomiendo es la última la que tienes el check rain 0 12 1 o cualquier versión superior que esté en esta carpeta de drive y también te voy a dejar todo lo que es este tutorial de unit booting porque con este software tú puedes realizar todo este procedimiento pero sin la necesidad de tener que estar ocupando una unidad usb o está realizando algún tipo de configuración en la bios así que no te lo vayas a perder lo que hacemos ahora es simplemente esperar a que la descarga de todo lo que es la hizo termine y una vez que también hayamos descargado e instalado rufus vamos a abrirlo y estar conectando la unidad usb que tienes que recordar que en este instante se va a estar formateando y si te das cuenta ya tengo acá el gel mate descargado lo puedo arrastrar acá donde dicen seleccionar y soltar y ya lo leyó ahora también puedes presionar acá en seleccionar y estar buscándolo en tu carpeta de descargas es absolutamente lo mismo también puedes estar ocupando con este programa las versiones que yo he mostrado en otras oportunidades de just a tech y el mismo check mix que también está la versión 114 cualquiera superior tú también sabes que te voy a dejar el enlace de mi carpeta de drive para que lo puedas obtener y ahora simplemente una vez que lo hayas conectado el pendrive hay que presionar acá en empezar también puedes estar cambiando todo lo que es el esquema de partición y va a estar funcionando dependiendo del computador que tú tengas la mayoría es con mbr así que presionamos allí en empezar le damos allí así nos está advirtiendo de que toda la información del pendrive se va a formatear presionamos allí en aceptar y ahora simplemente esperamos de que se cree todo lo que es esta unidad usb muteable lo importante de este pendrive es que tienes que tenerlo guardado porque cada vez que el dispositivo se apague se reinicie o se descargue hay que estar haciendo el jailbreak otra vez de ahí la importancia de todo lo que se está guardando en este pendrive así que de preferencia hay que tener uno que sea exclusivo para este jailbreak así que una vez que hayamos terminado vamos a presionar acá en cerrar y llega el instante en el cual tengo que estar reiniciando mi computador así que lo vamos a realizar esperamos a que nuestro computador se apague y se encienda y luego tenemos que estar ingresando a la bios esa configuración oculta que tiene cada uno de nuestros computadores y una vez que estemos en ella la mía se hace ingresando presionando acá escape en el teclado tú tienes que ver cualquiera de estas teclas para hacerlo en tu computador y una vez que lo hayamos realizado tenemos que estar ingresando a dos sectores el primero de ellos es estar desactivando el arranque seguro lamentablemente no todas las bios tienen esta visual así es como la tiene mi computador así que tienes que buscar que en cualquier lugar la configuración de la bios la mía se encuentra acá en avanzado y se encuentra acá en lo que es configuración de arranque seguro y tenerlo desactivado esto no es 100% necesario de hecho este paso te lo podría saltar pero si llegas a tener algún problema que no te carga bien el pendrive tienes que venir a realizar esto así que asegúrate de tenerlo desactivado y luego lo que hay que estar realizando es venir a todo lo que es el sector del boteo del arranque así que venimos acá a menú de arranque y lo que hay que hacer acá es simplemente estar seleccionando el pendrive donde nosotros guardamos gel made con rufus así que vamos a presionar allí en enter y luego va a empezar a cargar no el sistema operativo de tu computador sino que el pendrive fíjate que dice welcome to group dice que está cargando el loading ahora simplemente hay que estar esperando allí unos segundos y van a empezar a aparecer todo lo que son estas letras y eso va a ser una señal de que todo está cargando de buena manera nos armamos de paciencia no es mucho el tiempo que se espera y ahí tú lo puedes ver ya lo encontramos acaba de reconocer nuestro dispositivo estamos en la última versión disponible hasta ahora con check rain y luego lo que hay que estar realizando venir acá con el teclado donde dice opciones vamos a presionar en enter y para estarlo realizando en ios 14.3 lo que hay que hacer es subir hasta la primera versión está presionarlo allí en enter y va a quedar marcado esto te va a permitir estar corriendo lo en esta última versión de ios 13 y también en ios 12.5 lo que hay que realizar luego es marcar el verbose boot ya te voy a estar contando por qué y si es que eres usuario de un iphone 8 o un iphone 10 lo que hay que estar marcando es esta opción skip a 11 porque esto va a permitir realizar el jailbreak pero recuerda tal como te lo demostré al inicio tiene que estar desactivando sí o sí lo que es el código el touch id y el face id este no es el caso para este dispositivo así que venimos acá en back y luego que lo hayamos realizado se va a habilitar el botón de start y luego presionamos en enter y en este instante lo que va a suceder es que nuestro dispositivo va a estar ingresando lo que es al modo de recuperación así que presionamos en enter la pantalla se va a ir a negro y lo que va a empezar a ocurrir ahora es ingresar a este modo esperamos esto se hace a través de software no hay ningún problema no hay que presionar teclas acá y cuando aparezca todo lo que es esta imagen del computador con un cable es porque hay que estar poniendo el dispositivo en modo dfu y es ahí donde sí o sí tiene que estar todas las teclas buenas en este caso como puedes ver me está entregando las instrucciones en este dispositivo tiene que estar bueno el botón del home con el botón del power en los dispositivos más avanzados los que tienen que estar buenos es el botón del power con el volumen hacia abajo y luego simplemente hay que presionar ahí en enter seguir las instrucciones que aparecen ahí en pantalla son estos dos botones los que tengo que tener apretados luego los suelto y espero que termine esa cuenta regresiva y va a aparecer acá arriba de que ya ingresó a modo dfu cuando aparezca ese mensaje ya puedo soltar todas las teclas y esperar ahora que simplemente la magia esté allí sucediendo en el dispositivo dice que está burin de que está encendiéndolo ahí aparece el logo de check rain con las letras y acá aparece lo que es el verbus boot esa opción que te dije que tenías que marcar porque si todas estas letras están avanzando sin ningún problema y no se quedan en ningún rato frisadas es porque el sistema operativo está arrancando bien prácticamente el jailbreak ya se realizó aparece ahí el hold on no hay ningún problema hay veces que te va a aparecer algún tipo de error pero igual vas a llegar a la pantalla de bloqueo no te preocupes porque eso significa que el jailbreak se realizó de todas formas lo que hay que estar realizando ahora es esperar a que el logo de check rain esté allí apareciendo en nuestro dispositivo esto va a tardar solamente unos segundos y papá una y lo tenemos listo para estarlo ocupando así que lo vamos a presionar y obviamente en este sector tengo que estar ahora conectados a alguna red de wifi o datos móviles y presionar acá en red y para que haga todo lo que es el reintento para estarse conectando todavía no entra el wifi vamos a esperar ahí está listo entonces luego nos va a aparecer la opción para estar instalando si ya lo voy a estar tocando esa opción presionamos a quien instalar siria y luego empieza a realizar todo lo que es la descarga de este programa que nos va a estar ayudando a sacar del aburrimiento a llevar al futuro a sentir que estamos en ios 18 cosas que apple nunca nos permitió lo vamos a poder estar logrando ahora lo va a instalar y una vez que termina automáticamente sin presionar ningún botón nos va a estar enviando a la pantalla de inicio se va a minimizar todo esto y ahí lo tenemos ahora simplemente tengo que estar ingresando acá a siria y ya está listo para ser utilizado lo que tengo que hacer sí o sí es esperar acá abajo donde aparecen fuentes que aparece esa notificación como que está cargando tengo que esperar a que termine todo ese proceso porque una vez que lo haga va a aparecer esta notificación donde tengo que sí o sí estar presionando en actualizar todo y luego ya está simplemente listo para estar instalando cualquier tweak yo voy a venir acá al buscador vamos a ir con la vieja confiable para ver que todo está funcionando bien presionamos allí en cilinder vamos acá a modificar presionamos en instalar y luego le damos allí a confirmar y lo que empieza a realizar ahora es la descarga de cada uno de estos paquetes que se tenían que instalar o actualizar entre medio de ellos va cilinder esto va a depender de tu conexión a internet así que esperamos a que todo esto finalice y una vez que lo haga van a empezar a aparecer todas estas letras grises que van avanzando más rápido significa que todo se va instalando de manera adecuada y cuando termina pero se habilita este botón de reiniciar springboard lo vamos a presionar se va a hacer un reinicio rápido el dispositivo no es que se vaya a apagar o encender simplemente es un resping y una vez que termine vamos a encontrarnos nuevamente en la pantalla de inicio y vamos a ingresar a nuestro dispositivo con toda normalidad y una vez que lo hayamos realizado podemos sacar el papá o nos damos cuenta de inmediato de que todas las transiciones están funcionando bien de hecho si vengo acá a las configuraciones del dispositivo puedo estar bajando y ver los ajustes de cilinder sin ningún problema como lo puedes ver ahí están ahora si es que tú no llegas a ver los ajustes de los tweets o tienes cualquier error dentro de ellos te voy a dejar este tutorial para que veas cómo estar solucionando ese problema y al final de cuentas que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak y para salirnos de todo lo que es esta ventana presionamos enter ahí en don y luego vamos hasta el botón de quit y luego una vez que presionamos ahí en enter si te das cuenta se habilitó y un comando y lo único que hay que escribir acá es reboot y luego presionamos en enter y cuando la pantalla se vaya absolutamente a negro ahora puedo estar desconectando el pendrive para que cargue de manera habitual lo que es mi sistema operativo allí windows y todo vuelve a la normalidad ahora respecto al pendrive si lo quieres estar recuperando simplemente lo conectas allí en tu computador y una vez que lo detecta simplemente le haces clic con el botón derecho presionamos allí en formatear y se va a poder realizar todo este proceso con total tranquilidad presionamos allí en iniciar aceptar nuevamente va a estar realizando todo lo que es este proceso yo sin embargo no te lo recomiendo porque ya sabes que este pendrive te va a servir para estar realizando el jailbreak cada vez que tú lo desees pero puedes estar ingresando y luego puedes estar escribiendo información allí sin ningún problema y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak así que atento a estos consejos y los enlaces que van a estar allí en la descripción como en cada tutorial hay veces que las cosas no salen como uno quiere si es que llegas a tener cualquier tipo de error te voy a dejar este vídeo donde te muestro cómo estarlo solucionando en la herramienta de check rain y si con ninguno de estos métodos logras una solución habría que recurrir al plan z cuál es ese estar formateando el dispositivo estarlo restaurando y allí cuando esté limpiecito puede estar haciéndole el jailbreak y no vas a tener ningún problema si lo haces con itunes vas a estar subiendo a la última versión de ios pero si no quieres estar subiendo a la última versión conservar tu versión de software te voy a dejar este tutorial donde te muestro cómo estarlo realizando y lo más importante es que tu información se conserva absolutamente segura lo otro que tienes que tener presente es sobre el funcionamiento de los tweets tienes que comprobar antes de instalarlo si es que efectivamente son compatibles con tu dispositivo y con tu versión de ios y luego bueno el top 25 de tweets obligatorios ya sabes que este no es un top para estar emocionando el dispositivo sino para estar solucionando errores y estarlo reviviendo así que no te lo vayas a perder también así como todos los vídeos que publico a diario en este canal así que te doy las gracias y que ya estás suscrito con la campana activada y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau ah 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 Gracias por ver el video.